Bien, señores, a pesar de que todo ha sido publicado en día festivo, necesitamos hacer una reflexión con don Carlos Alonso. Yo no cuento con el millón de testigos que dicen que están viendo la televisión, porque eso es una plataforma que yo desconozco. Pero tengo la seguridad de que Carlos y Melvin están aquí. Quiero decir lo siguiente. En el programa de hoy nosotros vamos a anunciar una línea de apoyo a un sector, pero para ello necesitamos justificar esa posición. Se trata de que hay en República Dominicana un fenómeno que quizás ha sido único, creo que ha sido único, pero si no importa, si ha ocurrido antes no importa. Y se trata que los tiempos más difíciles para los medios manejar información son los tiempos electorales, porque le es difícil a un medio cernir, sedasear las informaciones y más aún cuando el poder político opta por una reelección. Entonces la oposición se extrema hablando mentiras y el poder político se extrema anunciando excesos. Entonces para uno resulta un poquito difícil. Pero esta vez lo raro es que aunque ya tenemos un gobierno que en agosto tomará posesión de nuevo, específicamente en 23 días, menos de un mes, el presidente asistirá de nuevo a la Asamblea Nacional, la reunión de diputados y senadores y se juramentará para otros cuatro años. Sin embargo, nosotros estamos viendo algo, que es lo que quiero reflexionar con Carlos, que ya tiene muchos años como periodista y como difusor de noticias a través de diferentes medios. Y cuando uno toma un lunes y lee titulares de hechos ocurridos recientes, pero que se lo pasan a la población en un fin de semana, uno tiene que llegar a la conclusión de que el ciudadano tiene que lograr un grado de madurez para poder entender una situación que ahora se ha hecho mucho más difícil que cuando estábamos en campaña, porque ya no se trata de mentiras que tenemos que determinar o si las cosas son o no ciertas, sino de hechos concretos que se anuncian y la mayoría de ellos ocurren sin que la ciudadanía pueda hacer nada o que pudo haber hecho algo o que le tocaba a las autoridades. Nosotros lo único que vamos a hacer es coger el paquete de informaciones que Manuel nos trae y leerle a Carlos los titulares de domingo y sábado, que son los hechos que hoy amanecen. No solo vamos a hablar de las cosas que nos llenan de orgullo, como nuestro quinto jugador de béisbol que pasa al Salón de la Fama, una situación que viene en cierne desde hace días y es que el presidente de los Estados Unidos, que tiene derecho a optar por una reelección, lo convencieron de que declinara sus aspiraciones presidenciales para reelegirse o no frente a Donald Trump el 5 de noviembre, que por cierto no quiero dejar que pase la ocasión para decir que el presidente Biden no será candidato en noviembre, pero tampoco el presidente Biden va a tomar el tiempo presidencial para hacer lo que hacen los presidentes que se reeligen. No tiene que hacer campaña y nos preocupa qué hará el presidente después de oír el discurso de bueno, él lo que quiso decir, dicen que yo no puedo, pues está bien, me voy de lado. Dicen que yo no puedo, pero es lo que él ha hecho cuatro años con todas esas limitaciones desde que lo eligieron en el 20, él no estaba mejor que hoy, él estaba igual. entonces, en estos 107 días, ese señor es el presidente, él nos renunció a la presidencia, él renunció a la candidatura y esos 107 días tiene toda la libertad de hacer lo que le dé la gana a un quillao. Así que démosle seguimiento día por día a lo que haga y diga el presidente de los Estados Unidos. Sigo. Me voy con los titulares de fin de semana para que se pueda evaluar cuáles son las noticias ustedes deciden si son o no importantes, pero es aquello que día a día ocurre. Aquí no se está hablando de los puntos principales de la reforma constitucional, ni se está hablando de cuáles son los cambios que va a haber en el código, en la reforma fiscal. No. Es que dos abogadas se pelearon y ofrecen disculpas entre lágrimas y le piden perdón al país. De la Cancillería investiga el caso de un dominicano que denunció ser sometido a cirugías en un centro, en una cárcel de Estados Unidos. sigo que los buhoneros se resisten a ser desalojados en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Que el Tribunal Constitucional falle en contra de los padres de un bebé que se negaban a una transfusión de sangre debido a su religión. ¿Cómo operaba una red de personas que apresaron en Santiago por explotación sexual de mujeres? El presidente afirma que la pobreza se redujo a 7.22% en relación al 19. Un dato que el presidente da, ya no estamos en campaña, y que creo que le corresponde bien al ministro de Hacienda. También el presidente dice que hemos roto otros récords porque hemos roto muchos récords y llevamos ya 4.390 millones de dólares en inversión extranjera. diputados buscan excluir las deportaciones forzosas de los delitos de lesa humanidad en el proyecto del código penal. Diputados buscan excluir las deportaciones forzosas de los delitos de lesa humanidad en el código penal. se está refiriendo a las deportaciones de ilegales. Batalla por el código penal. Foro de mujeres acusan a los diputados de frenar la aprobación del código. Delíveres transitan por las aceras de la avenida España en vez de por la calle por las aceras. Por las aceras de toditas. Ocupan en finca de guerra 216 plantas de marihuana. Ya contaron. Pero usan áreas del metro de Santo Domingo para estacionar autos. Oigan eso. Usan áreas del metro de Santo Domingo para estacionar autos. El mundo empieza a superar el caos provocado por el fallo de Microsoft el jueves y viernes. El doctor Carlos Arcedo dice que el código penal podría ser declarado inconstitucional. Sigue la polémica en Francia. Una votación irregular en el parlamento despertó denuncias de un fraude entre los legisladores del país más civilizado del mundo. El doctor Cruz Jiminyan alerta sobre la situación de los haitianos ilegales en República Dominicana. Su hijo Luis Antonio expone los problemas de las donaciones de sangre. Pepe Abrao pide excluir de la fe religiosa el debate de las tres causales. Una ceremonia mística causó el incendio del barco donde murieron 60 migrantes en Haití. Eso lo dice la prensa en dos días. Si ustedes observan eso los temas principales que tenemos aquí no están básicamente no están tratados ahí. Algunos superficialmente. Es decir que un día a día de aquí es bastante complicado y si le sumamos los otros temas como el efecto que puede producir un triunfo de uno de los dos candidatos en Estados Unidos. Ese es un tema. Segundo el tema de Haití que tiene varios componentes presencia haitiana presión estadounidense y situación interna de Haití. tercero revisión y modificación de la constitución dominicana aparentemente para resolver dos problemas y ninguno de esos dos problemas se van a tocar. Todo el mundo sabe que es una reforma integral. no está tampoco el tema de los impuestos la reforma fiscal. Yo quiero decir que debido a esos problemas más tarde la revista podrá fijar una posición de este medio frente a el país porque cuando usted toma la reforma constitucional y no te mencionan absolutamente el el tema de cómo va podría cambiar el voto en el exterior en donde hay una dilución de circuncripciones que no le entendemos ni se justifican ni tampoco producen una expresión verdadera del deseo de nuestros dominicanos que viven allá. aparece una información de Estados Unidos en el fin de semana una información que dice que Cirilo Moronta asistió al ceremonial de investidura de Adrián Beltré. Es decir, él ni ha tomado posesión a ese tipo pero él asistió al ceremonial. Por otra parte aparece alguien que dice que uno de los medios más importantes de aquí está siendo perseguido por el presidente de la república y un amigo me pide que rectifique una afirmación que hiciéramos cuando dijimos que Miguel votó a Hipólito y a su grupo y que formaron el PRM que rectifique eso que fue al revés y yo le pregunto a mi amigo y voy a entrar en lo mismo que entramos en el 73 que si Bosch votó al PRD o si Peña votó a Bosch la realidad es que el PRD parió aquella vez el PLD y ahora parió el PRM ese es el resultado y eso es lo importante lo otro es que nuestras queridas fuerzas armadas y no quiero que piensen que es una crítica al jefe de las fuerzas armadas sino a que realmente aquí se está improvisando el ministro fue a la frontera y entregó a los encargados de la seguridad de la frontera una orden que debido a la aparición de un virus o de un vacilo o de una bacteria realmente es una bacteria que aparece en Haití que es el ántrax sin ningún tipo de 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 información previa algo que debió hablarlo el ministro de salud pública aparece el ministro de la fuerza ordenando que no se permita entrar el ántrax a república dominicana coño pero dios mío estamos locos que no se permita entrar el ántrax a república dominicana por la frontera por ni vía aérea ni ahí está el memorándum ni marítima ni aérea ni terrestre yo creo que tú le preguntes a un general de la frontera que es el ántrax y dónde lo traen y cómo entró y si es legal o ilegal y si lo llevan adentro lo llevan en la mano coño estamos locos esa es la palabra y no es él a él lo mandaron a decir eso diga ahí que usted lo dijo porque es una comunicación que está amparada en un memorándum que manda él miren para que ustedes vean observen ministerio de defensa memorándum 31 176 comandante general del ejército de la república dominicana comandante general de la armada de la república dominicana director general del cuerpo especializado de seguridad fronteriza CESFRON director general del cuerpo especializado de seguridad portuaria director general del cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria al CESAC cortesmente se les instruye tomar todas las medidas conjuntamente con el ministerio de agricultura y las demás instituciones del estado en torno a la entrada en territorio nacional por vía terrestre aérea o marítima de personas equipajes mercancías procedentes de la vecina república de Haití ante el reciente brote de ámtrax detectado en dicha nación con el propósito de impedir el posible ingreso de esa bacteria a la república dominicana un señor que tiene visa entra por la frontera y que les revisan para encontrar el ántrax que les revisa la cartera la maleta le hacen un examen a ver si tiene un ántrax un microcopio pero habla de agricultura pero no habla de salud pública ántrax con m es transporte de ferrocarril en Estados Unidos y ántrax con n es un una bacteria que existe en todas partes del mundo y se aloja en todas partes del cuerpo se puede alojar en todas partes del cuerpo ataca animales y humanos siempre ha estado presente y a mí él fue operado de un ántrax en el cuello nosotros fuimos operados de un ántrax en el sacro un tumor con varias cabecitas y ahora el encargado de impedir que entre el ántrax por todas las vías así nunca se menciona la presencia de salud pública en los controles fronterizos de agricultura pero yo nunca las cuestiones médicas se manejan de otra manera cuestiones médicas bien el el artículo el comentario nuestro de hoy en el caribe es el siguiente deudas ¿cuánto debe el estado? no se puede seguir con la práctica de dos males cursos ni ejecutar las sentencias pendientes del tribunal constitucional esas deudas se acumulan se necesita conocer el patrimonio real de este país no es como el merengue para papán pam pam pan el estado debe explicar y pagar a los que le deben porque el país no puede seguir en déficit sin producir las divisas que consume y a ese paso todo su presupuesto tendrá que usarse en el pago de la deuda externa o interna sin que quede nada para la nómina ese es el origen de la urgencia de la reforma fiscal pero esperen que el fondo monetario dirá que la economía va bien pero que tenemos que subir los impuestos eso ha llegado a un punto que en la fiscal en la procuraduría general de la república existe un grupo negociando que no sean sometidos por haber haberse dedicado a gestionar pagos de deuda interna y el delito es que ellos ejercieron un derecho de cabildeo cobrándole a la persona que le hicieron la gestión pero parece parece que se pudo demostrar que ellos le daban algún porcentaje al funcionario que le daba curso al pago de la deuda pero bajo ninguna forma la gestión de ellos era ilegal lo que pudo haber sido ilegal era el privilegio que se le daban aquellas deudas en que el funcionario le daba curso y aprobaba esa pero todavía hoy nosotros no tenemos el monto si sabemos que hay alrededor de 40 mil millones en la externa pero en la interna todavía no conocemos el monto eso es lo que nosotros estamos viendo por otra parte quisiéramos contestar a la misma persona que nos dice que Hipólito no fue votado por Miguel Hipólito no fue no que Hipólito no votó al PLD al PRD que fue el PRD que votó a Hipólito yo quiero decir que me resulta un tanto puesta arriba de preguntar cuál fue la labor de Hipólito y de Guido que para lo único que se pusieron de acuerdo fue para eso y indudablemente que Miguel estaba aferrado a ese partido era un problema de ellos y él quiere que nosotros corriamos que fue Hipólito el que votó que fue Miguel el que votó no importa no importa Bosch y Peña le pasó lo mismo en el 73 y el resultado hay dos partidos ahora hay dos partidos un partido y un partidito ahora esta persona nos pregunta cuál es la posición de nosotros con respecto a las tres causales cuáles son las tres causales las tres causales son en caso de un niño de un feto que se demuestre que no va a ser viable cuando nazca que va a ser con problemas en que no va a poder vivir o va a vivir inválido de eliminarlo hacer un aborto en el caso de que se presente la posibilidad de que el médico se enfrente a la encrucijada de que hay que salvarle la vida a uno de los dos al niño o a la madre entonces se elimina el niño y tercero en caso de una violación hay que hacer el aborto porque no fue deseado por la madre yo lo único que quiero decir es lo siguiente respeto la posición pero para mí eso es control natal están tomando el aborto para primero si usted observa los tres las tres causales siempre que el que se jode es el carajito siempre es el muchachito el violador no lo fusilan se anda por ahí chuleando preñando mujeres ese no importa el carajito es que hay que matar porque él metió un muchacho en la barriga de una mujer el asunto de la mujer o el niño eso ya no se presenta desde que hay sonografía eso no es posible de que haya que descuartizar una mujer para poder sacar un muchacho o tener que sacar un muchacho por pedazo para salvar una mujer eso no existe y lo saben los médicos y es un problema que siempre los médicos han resuelto si el muchacho se murió y está muerto ahí adentro los médicos saben que hacer y tercero el feto enfermo o el feto no deseado que lo dejen nacer y que después que nazca entonces que decidan lo que se va a hacer con él pero que nazca es decir que todo esto está dirigido a eliminar el feto más nada todo lo otro es historia esa es mi posición estoy equivocado fenómeno pero esa es mi posición más tarde después de la pausa vamos a fijar una posición con respecto a la situación que estamos viviendo en este momento con respecto a la situación con respecto a la situación